¡Está andando, buscando al soldado Ryan! Martes, ¿qué hace este embarque? Si el vuelo llega a las 3.45. Sí, y si no, todavía tiene una prueba. Que no se suspende ese vuelo. ¡Andale! A las 6.30 tiene otra. Ay, se suspende ese vuelo. No, él puede llegar hasta las 12 de la noche a la hora que él quiera. Ay, de... Bueno, pero él puede llegar a la hora que él quiera. ¡De España ha venido un buque cargado, cargado! ¡Ve! Después de las 12 de la noche, estará en defecto ante el juez. En rebeldía. En rebeldía. Ahora, él tenía su propia nave, ¿no? No, hombre, eso está listo. No, había una... Eso fue una competencia... Eso era cuando estaba en... El que tenía dos naves era el... Que al momento de su detención fue embajador en Francia. Asesor empresarial. Sí. Tenía dos... Un avión para esta zona del mundo y otra para vuelos largos. ¿De dónde es que yo vivo? ¿Quién es ese? Tenía que ver. El señor Álvarez Treinta. ¿Álvarez? Treinta. Ah, no, pero eso... Pero él no cayó ahora. Tú estás hablando de... Pero él alquilaba... Él alquilaba aviones privados para... Pero él tenía dos aviones... Cerchas nocturnas. Por eso es cuando la quiebra de los bancos. Ir a cenar a... Sí, en el momento de su detención, él había ido con su avión a Francia, que era embajador. Él lo tuviera siendo embajador en Francia. Mandar a buscar unas chicas a Colombia. Entonces, pero... ¿Quiere se decir? Tenemos el calendario ya presentado por la Junta Central Electoral, en lo que los partidos tratan de tumbar las elecciones de febrero. Bueno, ya hay elecciones para 16 de febrero del 20, 17 de mayo. Van a trabajar 150.000 personas. Ya hay 40.000 reclutados. Entonces, la Junta dio todo el calendario de los plazos legales para el montaje del proceso y el calendario de actividades administrativas. Aunque todavía no tenemos definido lo relativo a las juntas municipales. Hay también una programación para completar y formar juntas. Pero se está discutiendo en la ley electoral, y ayer hubo actividad en la Comisión Bicameral, la forma en que serían las juntas municipales. Porque hasta ahora, lo que se había propuesto era una persona que sepa leer y escribir. No tenía que ser bachillera. Ayer la Bicameral entiende que tiene que ser bachiller. Entiende que debe haber un abogado. Debe haber un profesional de la ingeniería. Debe haber un profesional de la matemática. Preferiblemente, no era obligatorio, ahora dice, que haya un abogado. Y alguien vinculado a las matemáticas. Por el tema de la labor contenciosa que también tiene. Que está por definirse. Porque ellos no le... Pedro te hizo una referencia ayer que es digna de que se debata en el país. Y aunque el magistrado... La propuesta de Hernández Peguero. Exacto. Aunque el magistrado... El tema es que la constitución... Aunque Hernández Peguero no lo ha... El tema es que la constitución habla de las ondas municipales. Sí. Sí, sí, pero... Habría que modificar la constitución. Para la parte contenciosa. Sí. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Porque yo entiendo que no. Y el magistrado entiende que no. Y entregarle eso al juez de paz. Ahora, el tema de lo que tú has referido en función del calendario... Porque es un tema civil. Es una materia civil. Sí, claro. Que la puede hacer... Contenciosa. Contenciosa civil. Que es el juez de paz. El facultado para eso. Porque tú tienes un tribunal de alzada en materia electoral. Que podría ya en una segunda fase de apelación de la primera instancia. Entrar en acción. No desde el principio. Es donde entra. No, la lógica... ¿Qué es donde entra en acción? Es en apelación. Tiene toda la lógica. Toda la lógica. Y no hay que gastar un peso en nada. La logística está montada. Y los tribunales están ahí. Pero yo creo que... Y con poca actividad. Ya vamos a ver a Hernández Peguero. Sí, miren el caso... Que por cierto, Hernández Peguero le dijeron... Reynaldo le dijo... Más adelante. Que no es vocero. Porque es que Hernández Peguero... Pero es no es vocero. No, no, perdón. Reynaldo dice, los voceros para temas electorales y políticos. La dirección del partido. Y como vocero... Ante la Junta Central Electoral. Ante la Junta es José Ramón Fadur Monchi. Dice que los demás que hablen... Delegado electoral. Delegado electoral. Dice que los demás que hablen a título personal... Son dos delegados que hay en la Junta. Monchi es político, el electoral... Y Danilo Díaz el técnico. Y Danilo Díaz el técnico. Son tres. No porque él es de Lionel. ¿No es de Hernández Peguero? Sí, claro, claro. Que yo le he recomendado que se neutralice. Porque Hernández Peguero es... Porque si él está en la Junta, él debería como bajarse un poco con eso. Pero también debería bajar Monchi, doña, que de Danilo. Que hace propuestas también abiertas. Pero no se ha referido, o sea, pero no se ha referido, creo yo, como que no contamina el cargo. ¿Que no? Sí. ¿La contamina? Monchi dijo que quiere el abuso más grande a un solo ciudadano impedirle que se presente. Está bien, está bien, es verdad. Porque es que son políticos. Porque se bajen, sí, sí. No, es que son políticos. Ahora, el tema... Es el rol de ellos. Pero Hernández Peguero, yo le voy dando una declaración. No muy buena con el tema de las juntas. No, no, pero está claro. Los municipales. Está claro. Lo que pasa donde... Por lo que Reynaldo usa el tuit. Reynaldo le dio un boche, entonces, tú estás diciendo. Sí, sí, intuí, le dio un boche. Ah, Hernández Peguero. Sí, sí, sí. Yo sabía que iba a terminar por ahí. Porque Hernández Peguero dijo que se podría prestar, si se hacen elecciones primarias abiertas, podría haber un fraude en el PLD. Ah, eso es... Que podría, que podría... Un fraude. Sí, sí, sí. Este es un problema muy sensitivo. Yo sabía que había sido algo pesado. Y que lo diga al delegado electoral... Electoral. ...en un proceso que lo montaría la Junta Central a los partidos. Ay, Dios mío. Entonces, tiene que callarse todo, como dice Consuelo. Ay, Dios mío. No, por eso yo digo, no, si Monche habita algo... No, 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 no. Porque Reynaldo fue tan duro en el boche. Exacto. Yo sé de qué haces, José Manuel. Escúzame, José Manuel. Es que la oposición tiene una especie de paranoia con el tema del fraude. No, de la oposición te voy a hablar ahorita, Luis José. No, pero para que tú veas como tú veas, José. Ese es el PLD que hacen esa... Pero de la oposición vamos a hablar ahorita. Permíteme terminar la idea. El PLD lo está haciendo ahora por la división que hay. El rompimiento, porque no hay ninguna división. El rompimiento entre... O sea, la fractura, en otras palabras. La fractura. Entre Leónel y Danilo. Mire, compañero... Y el PLD está planteando eso. Ahora, el PRD anterior, el PRM, se han pasado la vida entera perdiendo las elecciones diciendo que todo ha sido un fraude. Nunca se ha mirado el ombligo y decir, por mí, por yo dividirme, por yo hacer la cosa... Por mi propia culpa. Por mi propia culpa. Por yo atacar a Jorge Blanco. Por mi santísima culpa. Por yo atacar a Antonio Guzmán, que lo llevé al suicidio. Por yo atacar a Jorge Blanco, que lo llevé a prisión. Por yo atacar a Hipólito con PPH, que lo llevé a que no le reconocieran el gobierno excelente que hizo. Entonces, pierdo las elecciones. El PRD, el viejo, nunca se ha planteado eso. Más que fraude electoral, fraude electoral, fraude electoral. Pero está bien. Es verdad que lo han dicho. Construyó ese buen discurso para la oposición sufrir. El PRD viejo y el PRM nuevo. Pero en este país, ciertamente, hay una tradición de fraude electoral. El señor debe de perder la elección. No, eso era cuando Balaguer, señores. ¿Cómo cuando Balaguer? Eso. ¿De cuando el 94 jamás? No, es verdad. Es verdad. No, Balaguer hizo un grandísimo fraude para enganchar PLD. Y esa ha sido una desgracia para este país. Así mismo. Esa es la peor desgracia. Balaguer no debe entrar al reino de los cielos después que hizo esa vaina. Lo que consagró Balaguer y le... Peñabón era la salvación de este país. Así mismo. El señor no debe perdonar nunca a Balaguer. Debe llevarlo al infierno. Miren, de verdad, de verdad. Fuera de la broma que está haciendo el ingeniero Acosta. No, no, no. Broma no. Fuera de la broma que está haciendo el ingeniero Acosta. Balaguer, Balaguer, con apoyar al PDD en el 96, dejó saldadas todas sus deudas que tenía con el país. Se catapultó el doctor Balaguer ahí. Corazón Balaguer no pidió nada. No pidió nada porque es que lo de él era pagar. Estamos saltando de él. ¿De dónde te sale a ti esta payasada? ¿Cuál? Ajá. A la de él. No, y la tuya. No, no. Yo estoy celebrando. Bueno, voy a terminar mi idea. Yo estoy celebrando lo que él dice. Además es gracioso y es verdad. No, deja de estar de correr porque vas a quedar mal y vas a tener que disfrutar de trabajar. Absolutamente nada. Pero tú vas a responder ahorita. Oye, absolutamente nada. Pregúntale a Kike. Perdóname. Que no persiguieran a él y a su gobierno. Después de los 10 años prescriben las penas. De la exposición que tú hiciste, Kike. Pregúntale a Kike si se puede. Yo creo que no. Rescatar. Rescatar y poner en alto relieve el tema de las juntas municipales. Yo creo que hemos estado llegando a un punto peligroso, delicado, para la vida institucional de las juntas. Independientemente, Pedro, Luis José, doña Consuelo, de que se apruebe o no la ley electoral. De que se amplíe la membresía de las juntas municipales. Que se constituyan dos cámaras, las juntas municipales. Amén de lo que allí se haga. No pueden seguir las juntas descabezadas. Así es. Juntas importantes del país, como la del Distrito Nacional, no tiene dirección. Eso no puede seguir así, ¿eh? ¿Quién da mal? En el país, en Santiago, un grupo de charlatanes ha cuestionado, un grupo de charlatanes políticos, ha cuestionado la integridad de los integrantes de la Junta Municipal de Santiago. Son unos charlatanes políticos. Son unos charlatanes, por la politiquería barata y porque no aceptaron los resultados electorales. Entonces... El abuso de someter aquí... Del 2016. Someter aquí al presidente de la Junta Electoral del Distrito. También, cuestionado al señor Soso, una cosa imperdonable. Entonces, yo creo que la Junta ha retrasado en demasía, en demasía, la acción de comenzar a instalar las juntas electorales. Esta es una actividad delicada. No todo el mundo está preparado para involucrarse en la organización de unas elecciones. Pero imagínate... Ustedes no tienen idea de la complejidad. Es decir, si un jefe de Junta hace lo que hizo Hernández Peguero, y habla de fraude por una primaria, que es delegado del PLD, que ustedes me dijeron de qué sé yo qué pendejado... Delegado electoral. Electoral. Y habla de fraude en su propio partido. Oye, lo que viene aquí en el 20, que Dios no coja confesado, ¿eh? No, ahí va a haber... Que Dios no coja confesado. El calendario, lo único que afecta, de lo anunciado por la Junta Central Electoral, lo único que afecta es al PLD, que tiene no más de 20, 30 días para decidir si hay primarias abiertas o cerradas. Si hay primarias abiertas, ahí va a armarse el despelote en el PLD. En el PLD. Eso es inevitable. Inevitable. Pero yo creo que sería bueno. Porque Leonel entiende que una primaria abierta es atentar contra su cabeza. Y él no sacó un millón de firmas ahora. Pero Leonel dejó claro... Pero no acabas de entregar un millón de firmas. No, cuando se aprobó la ley, el presidente Leonel Fernández y varios miembros de su equipo muy cercano, dejaron claro que ellos se acogían al mandato de la ley y que ellos apostaban a la primaria cerrada por el tema constitucional que ellos defienden como posición. ¿Y por qué no se ha puesto en debate en el comité político el tema? Leonel no controla el comité político y tú lo sabes. Leonel no controla el comité político. Eso lo controla Danilo. ¿Eso lo controla Danilo? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Que lo controla Danilo? No, porque si ellos entran en el debate, doña, él dice que por qué no se ha puesto en el tema de discusión, el tema de si había... Porque no se le quiere atropellar. ¿Por qué no se ha puesto en el tema de discusión? Yo te voy a decir por qué no se ha puesto en el tema de discusión. Cuando el grupo de Danilo quiera atropellar, atropele. Es que el comité es central. Es que el comité es central. Es el comité es central. Que era en materia constitucional. Tú dijiste eso. Sí, entonces aquí dice, artículo 213 de las juntas electorales, en el distrito nacional y en cada municipio habrá una junta electoral con funciones administrativas y contenciosas. Lo dice la constitución. Ahí no deja espacio para nada. El artículo 213 de la constitución. En materia administrativa, subordinada a la junta. En materia contenciosa, hay que modificar la constitución para poder hacer lo que dice el juez. No, no hay lugar entonces. Ahí no deja lugar a dudas. No, no, está muy claro. Va a tener funciones administrativas y contenciosas. Hay que entonces contemplar en la integración. En el lógico lo que él dice. Hay que integrar, hay que pensar en la integración, contar con abogados para que puedan cumplir la parte contenciosa. Como abogado que... Como tú anunciaste hace un momentico. Pero también no puede faltar un especialista en el área de las matemáticas. Porque se generan situaciones. Yo he estado ahí, yo fui delegado en la Junta Central Electoral, delegado técnico varias veces y en Santiago también. Y eso es una complicación porque mucha gente no entiende. Por ejemplo, la aplicación de la ley de Holmes, que es un modo de aplicar proporcionalidad. Es un modo. Todos dan lo mismo, ¿eh? No importa cuál tú escojas. El más directo que es más impreciso, que te puede dar entre .6 y .9, te da un rango de error muy amplio. Pero eso no... Todos dan lo mismo. Cuando usted lo busca está directamente. La proporcionalidad da lo mismo. Entonces, creo que deben tener una mejor distribución. Porque ahora tienen que ser todos abogados. Ángel, dígame una cosa. No, no tienen que ser abogados. No, no tienen que ser abogados. Ah, bueno. No tienen que ser abogados. 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 Preferiblemente, preferiblemente, pero no hay ningún abogado. Pero debe haber un abogado. Mira, por cierto, la mayoría de las juntas municipales pasada, el presidente de esa comisión fue Eddie Olivares. ¿Es qué? Eddie Olivares fue el presidente de la comisión de la integración de las juntas municipales. Sí, es cierto. Entonces, ahora, un asunto, Ángel. Tú que manejas mucho este tema. Menos mal que fue él. Sí. O sea, que no dijera a mi izquierda, a mi diestra y siniestra. A Eddie lo dejaron. Que fue por fraude por la junta. Y menos del uno fue, menos del uno, fue, se rehizo. Sí. O sea, que es una obra de Eddie para mí o para más. Ay, mi madre. Menos mal que fue Eddie. Si el PLD cogía su otro partido, las primarias abiertas, en este tema del voto preferencial de los diputados. Eso se va a dejar así. O sea, los diputados van a optar, van a estar dos veces expuestos a la elección popular. Hasta ahora sí, no, al voto preferencial. No, no, oye lo que digo. No entendí nada. Hay voto preferencial. La elección directa del votante a un tipo de diputado, ¿verdad? Sí. Pero cuando tú haces a la primaria, no solo es el candidato presidencial que va a primaria, abierta, sino los diputados también, son todos. El problema es que con el modelo... Oye, oye, entonces tú estás, oye, oigan esto, sometiéndolo en ese proceso abierto a la elección directa de los ciudadanos, y después lo va, si le dejas el voto preferencial, también otra vez. El problema es que el proyecto aprobado, la ley aprobada, el concepto aprobado, no, yo te obliga a que las primarias sean abiertas para todos los partidos, ni obliga a que la selección de los diputados tenga que ser todos por primaria. No, pero yo lo que yo digo, suponiendo que el PLD u otro partido asuma las primarias abiertas, que se supone a todo nivel, y si no es a todo nivel, que la haga a todos los niveles, que la haga a todos los niveles. Ah, sí, que la decida a todos los niveles. Los diputados ahí están oídos. Tienen que ir dos veces a una votación, es un problema de su partido. Tienen que ir dos veces. Pero no, tú no puedes imponer en la ley. Porque sean abiertas para que tú tienes votos preferenciales. Bueno, pero tú no puedes. Porque votos preferenciales, porque son cerrados. Claro, tú no puedes imponerlo en la ley, porque se dejó un espectro muy amplio de decisión a los partidos. Pero eso podría tener un paro. Donde lo menos que habrá. Eso debería tener un paro. Lo menos que habrá es primarias abiertas. Y Pedro y yo lo hemos discutido. Lo que menos aprueba esa ley es primarias abiertas. Yo no creo que el PLD la haga, las abiertas después de todo. Bueno, está bien. Yo creo que el PLD habrá un gran acuerdo y no van a meterse en ese. Bueno, pues todos con Navarro ahora, todos con Navarro. Mira, mira, ahí va a haber tiros. El PLD hará lo que convenga con la organización. Dique abiertas para que no haya tiros, tiros ahora. Pero no prive en tan inocente lo que convenga. Ustedes están divididos, recontradivididos. Lo que pasa es que ustedes, como decía el gran Felipe Romero, un filósofo de San Cristóbal, llamado Felipe Romero, siempre decía, el error de ustedes es que analizan el PLD desde la perspectiva de los otros partidos. No, desde la perspectiva del PLD. Yo me voy a enganchar aquí en el comentario que traía para esta tarde, ahora que Doña Consuelo me acaba de provocar para cuando yo regreso. Vamos a hablar de regreso. El PLD es demasiado inteligente. Para además que tú enganches ahí el pleito de la próxima reunión que van a juzgar a Franklin porque le dijo perro a los senadores. ¡Ah, por el tema de los senadores!